bueno tú sabes que mira que hoy en el programa del mañanero uno que saltó de una vez siguió la farándula de que de lavadero ivana yo lo que pasa mira y saura puso su demanda verdad por las difamaciones y los calificativos que a los focus uso encontraría pero es como santiago dice usted también dice ahora lo ha llamado kiko porque eso fue lo que él dijo ayer dijo entonces como usted me demandó por esto y esto entonces yo la voy a demandar ahora por usted llamarme kiko y vincularme con el lavado de activos normal y es como neto flow dice él tiene derecho tiene una cédula tiene todo el derecho sí 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 ya que lo demandaron ya que dieron el paso porque él no no jodía con gente porque todo era de boca todo se quedaba la farándula pero ya que dieron el paso y a él jodieron ya con su con su plataforma jodieron con sus sueños lo hicieron salir de su zona de confort a un tribunal entonces ahora él puede hacerlo y tú sabes que lo fue que tiene mucha gente que lo que lo denigra que lo que lo difama mucha gente que lo acusa de lavado de activo entonces la hora pagó su día abogado con todo lo cuarto que él tiene para entonces tirárselo a esa gente para que se vayan a demostrar los tribunales como ellos hablan seguro en las redes sociales de él de que él de que lava para que vayan y lo demuestren allá porque yo 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 no por defenderlo ni nada pero yo me explico si una persona viaja tiene mucha influencia en eeuu paga impuestos se junta con funcionarios dígase hasta con el presidente ha estado en discurso del presidente importante de ahí hay que el problema va a tener con 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 tú sabes con narcotráfico en cualquier momento lo lo podían cuestionar yo escuché esta mañana en el programa de tonos radio ramón tolentino que cuando el pelé de perdió recuerdan que porque él estaba en la campaña con gonzalo con el pelé de perdió el primer la primera plataforma que es que que agarraron de una vez para debaratar la fuera de alofoque y adivina no pudieron debaratarla porque que lo conoce a buscar cuarto ilícito porque es que hay dinero en la plataforma digitales señores cuando usted se mete al mundo de lo digital y usted descubre dónde que están los sacos de cuarto y usted aprende a buscárselo hay cuarto porque este es el nuevo negocio del siglo 21 hay un libro por aquí de robert que yo saque que explica cuáles son los negocios del siglo 21 ley eso las redes sociales y todo entonces esta gente alcaica que ve este tipo de jóvenes que salen de barrio con dos pesos dice no lavado no nada más no es lavado un tiempo sí que era el narcotráfico en los tiempos de figueroa yo no te voy a decir pero del 2015 para acá que la gente le emprendió los trucos deja que yo me aprenda los trucos bien de la plataforma digitales que tengo 300 ahí en youtube ahorita quiero que llegue 1000 que yo quiero y 2000 para que me digan entonces que yo la hago entiende porque así si usted si el hombre está buscando tiene todos sus avias data como de villalona la la vaina esa de había dado toda esa vaina que hay de regla para donde pagan impuestos de que el dinero legal con lo que están jodiendo entonces buscándose caso porque tú sabes por qué que son esos problemas de ellos es el problema de ego me entiende porque obviamente el grupo del mañanero y la verdad que decida la mayoría son todos profesionales son todos estudiados son gente ya con una larga trayectoria en la comunicación y un tipo que empezó en el 2014 creo hablando de música urbana le ha pasado el rol el rol o todo hito a nivel de radio y farándula entonces es un bobo entonces tienen que cuidarse pero santiago está preparado porque a él le han dado entonces ahora él le va a tocar a me entiende prohibió los actores ya los actores se la bebieron hay porque por alfonso rodríguez me entiendes de nebre y esa gente ya no un actor que promociona una película ya va a tener que ir a otro lado a los focos no puede pisar quizá hay un actor que estaba frío con él que no tiene nada que ver con eso pero ahí la daña aportar por alfonso rodríguez está jodiendo porque todo el mundo sabe lo de alfonso rodríguez es más por interés pero cuando él hizo la entrevista hace cinco años buscando el voto papá ya lo focan de un ratón como le dice ahora mismo entonces esa doble moral de ustedes tienen que dejar aún me entienden con el loco y esa eso hace que no va a opinar villalona del caso ya se saltó de hablar de santiago limitar que lo que hizo santiago haciéndolo en vivo creo que no debía hacerlo creo que no debió hacerlo de forma interna creo que él debió hacerlo así mismo poner claro a todo el mundo voy por ti a todo el mundo en términos generales él le declaró la guerra yo digo el tema principal ya de lo de la guerra ya es otra cosa pero después de ahí en términos generales desde él el día domingo no lunes en la noche con esa cuestión de la cruz y luego entonces en la en la audiencia creo que a lo foco que santiago batia tiene un comportamiento una actitud un poco errática no está quizás la estrella y la presión con por todo esto que está pasando lo está sobrepasando así que lo primero y que debió hacer a los foques es dejar correr las bolas no no un chichar tanto no responder y dejar que la que hablen porque quiere hablar que hable y después del tiempo para venir fuerte y responder y matar tema mismo pero todo eso y la cuestión de que a los foques que es una persona que les gusta y ustedes saben que les gusta estar en el ojo público pues está llevando la situación en la que está así que vamos a esperar cómo continuar